... ... ¿Usted vio lo que sucedió? ¿Qué puede ver si se te aparece como una paloma, viste esto? ¿Había mucha gente en el andén? No, acá no, en el bar estaban. Todos esos muchachos que están allá abajo estaban tomando café ahí en el bar. Incluso el diario de nosotros se salvó porque se dio cuenta los dos muchachos que trabajan en el bar también se salvaron porque se quedaron contra acá, que no se cayó ahí la cosa. ¿Estuvo muy rápido el tren? Sí, y se ve que venía de afuera ya con los fallos de freno. Para mí no fue fallo humana, sino fallos de freno de la máquina. ¿Y hay gente que está debajo de los escombros? ¿Hay gente que pasaba caminando por aquí? No, no, estaba sentado en el bar tomando. Señor, ¿usted estaba trabajando acá adentro en el momento en que el tren ingresó? Sí, estamos adentro, sí. Estaba en la oficina del fondo, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que escucharon? Sí, un tremendo ruido. ¿No había ninguna persona en esta sala? No, estaba, pero se alcanzaron a correr porque venían escuchando el ruido que ya... ¿A qué se puede haber producido este accidente? No sé, no sé qué le habrá pasado a los muchachos de conducción. ¿Tiene que ver con los frenos? ¿Tiene que ver con la señalización? Puede ser, algo tiene que ser, no sé, no. Ni siquiera los vi a los muchachos, ni sé quién venía a cargo de la máquina. ¿Ningún herido acá adentro? No, aquí afortunadamente para nosotros ninguno. Allí están rescatando el cuerpo destrozado de uno de los transeúntes que caminaba por la estación Retiro en el momento en que este convoy impactó contra un local, un bar de la estación, al no poder controlar sus frenos y atravesando en unos 50 metros la valla de contención de trenes aquí en el ferrocarril Belgrano. Tenemos identificado con el documento de identidad Roberto Primitivo Valor, argentino, nacido en el año 27, aparentemente sería empleado gasista o gasista, y la cédula de policía federal es 8.865.594. ¿Esta persona pasaba caminando por aquí? Aparentemente sería un parroquiano del bufé que está instalado en el Holder Central. ¿Tienen precisiones sobre cuántos son los heridos en total? Tenemos un herido internado en el Fernández y los demás aparentemente se retiraron. ¿Serían tres los demás? Se tiene un somero informe que sí, que serían tres. ¿Dónde está en este momento el maquinista? Están detenidos en la dependencia de la División Belgrano del ferrocarril. ¿Dónde está en este momento el maquinista?